Mi nombre es Ingrid Ballesteros, soy epidemióloga, médica epidemióloga del Centro de Investigaciones de Mederi. Actualmente trabajo como coordinadora del Proyecto Institucional de Registros en Salud y administradora también de la plataforma para nuestro hospital. Entonces hoy vamos a tomar un tema que es bastante importante y que sobre todo a veces la idea de esta sesión es no solo enfocarnos en eso tan procedimental que muchos hemos realizado, muchos de los que estamos acá, pero también dar ciertos tips de la experiencia que nosotros hemos tenido con la plataforma y de la importancia que es el diseño y pues tener claro desde el comienzo cómo se está construyendo el proyecto. Entonces vamos a revisar unos conceptos generales durante toda la presentación, cuáles son las ventajas de diseñar instrumentos en RedCap. Eso es algo que también vamos a ver dentro de la presentación, cómo se planifica ese diseño que básicamente arranca desde antes que nosotros empecemos a ingresar en la plataforma y algunos fundamentos básicos y consejos para el diseño. Esto es lo que se va a tratar hoy durante toda la presentación. Entonces arrancamos desde cero, tenemos nuestro proyecto, hay dos opciones, o yo ya tengo un proyecto creado que un administrador creó para mí o voy a empezar desde un proyecto de cero. Si empiezo desde un proyecto de cero en donde tengo que empezar un nombre, le pongo el propósito interesante y es en RedCap, y tengo la opción de contar con esas plantillas de otros proyectos, las voy a poder utilizar. Entonces con esta tercera opción que se marca acá puedo acceder a esas plantillas que yo previamente ya haya dejado así marcadas para usarlas en otros proyectos, sobre todo cuando hablamos de información que puede ser transversal para varios estudios. Entonces si no tengo esa opción y ya tengo un proyecto creado, por ejemplo, entonces vamos a entrar a este que justamente se diseñó para el presente proyecto. Bueno, entonces dentro de nuestras capacitaciones siempre tratamos de ubicar a nuestros investigadores en dónde está mi proyecto. Entonces en RedCap básicamente uno podría dividir dos fases, o mi proyecto está en desarrollo o mi proyecto está en producción. Si está en desarrollo, ¿qué quiere decir? Que está en esta fase en donde vamos a diseñar y es en la que nos vamos a enfocar, porque vamos a empezar a crear, quitar, cambiar, poner, modificar nuestras variables, cambiarlas el orden y muchas otras funciones que veremos ahorita. Y cuando ya nos aseguremos de que el proyecto está adecuado, de que cumple con las características que para mi recolección se requiere, ahí sí lo paso a la fase de producción, que allí pues va a ser principalmente la captura de datos. Bueno, entonces en esta fase de construir vamos a tener, y de desarrollo vamos a tener siete fases en general, o es decir, lo vemos nosotros, siete pasos. Entonces en el paso que hoy más nos vamos a enfocar, que es en el de diseñar instrumentos, es este segundo. Entonces esta es en la pantalla en donde está en general toda la información que vamos a revisar. Está Online Designer y también vamos, al ingresar a la misma, vamos a encontrar tres opciones. Entonces la primera, que es para crear instrumentos, tenemos una segunda, en donde puedo importar un proyecto desde la librería de RedCap, y tenemos un tercero en donde a partir de módulos externos, también como documento de SIP, puedo colgar una presentación. Estas son mis tres opciones. Una invitación grande, si bien hoy no es el tema de la conferencia, a revisar siempre la librería de RedCap, siempre se está actualizando con nuevos instrumentos y que pueden ser muy útiles. Entonces básicamente acá yo puedo buscar, por ejemplo, acá están todos en orden alfabético, los múltiples instrumentos que hay, puedo buscar si por ejemplo el Apache lo tengo, y miro si cumple con las características que estoy buscando para mi estudio, si las cumple puedo importar este proyecto al mío. Entonces siempre es una opción porque a veces hacemos doble esfuerzo, primero lo diligenciamos y todo lo que cuesta pues construirlo para nosotros cuando ya alguien más lo ha hecho. Entonces pues para que nunca descarten esa opción. Finalmente, ya cuando yo voy a crear un instrumento, entonces si nos fuéramos a la primera opción que es de crear, allí puedo digitar, puedo modificar el nombre, y creo mi primer instrumento, tengo varias opciones, puedo renombrarlo, copiarlo, borrarlo. Este primer instrumento siempre va a salir por defecto cuando yo creo un proyecto. Y entonces lo que puedo es renombrarlo, pero dentro de este instrumento va a contener la variable principal que tiene RedCap para todos los proyectos, y es una variable de identificación, que es pues clave cuando quiero que los datos me queden anónimos. Ahora, RedCap también tiene una función muy interesante, que es esta que se acaba de mostrar, y que salió relativamente, pues no es tan antigua, en donde yo puedo generar lógicas condicionales para que a un instrumento, a un grupo de variables, queden conectadas a una respuesta de una variable anterior. Entonces, por ejemplo, si necesito un instrumento, un grupo de variables que se asocie a una categoría que solo aplica para las mujeres, previamente yo puedo tener una variable que por sexo me los diferencie, y acá, entonces yo puedo decir que esa variable, perdón, ese instrumento se conteste solo cuando la variable corresponda acá, sexo igual a mujeres, o por ejemplo que tengan una edad, como sale el ejemplo acá, mayor a cierta edad en esos pacientes, se aplique en un instrumento. Ya no es necesario, como en alguna vez, en algún momento tocaba, que era variable por variable que contenía el instrumento. Entonces, esa es una ventaja muy grande. Bueno, entonces, este es el primer instrumento. Entonces, básicamente, la invitación aquí es tener presente que cuando uno crea un instrumento, un instrumento es básicamente un grupo de variables que comparten una característica, y así lo definimos nosotros. Entonces, la idea es que uno pueda agruparlos por las variables sociodemográficas, las variables de información basal, variables de laboratorio, variables de seguimiento, ya depende cómo yo lo tenga definido dentro de mi proyecto o mi protocolo. Esta opción que se acaba de abrir, acá voy a repetir nuevamente el video. Entonces, Redcap, a medida que yo voy avanzando, me permite hacer unos snapshots que lo que me facilitan es tomar una foto de cómo va avanzando el proyecto, y si de pronto quiero cambiar algo o ya hice muchas modificaciones, pero quiero volver a una versión anterior, esta es una solución que me va a permitir regresar a esas versiones anteriores, además de darme un historial de qué cambios se han hecho. Bueno, entonces, en esta primera pantalla vamos a encontrar el record ID, que es el que les comento que Redcap nos da para todos los proyectos, y sigue la primera columna con la que, perdón, la primera casilla que se marca acá, con la que voy a poder empezar a generar instrumentos. Entonces, cuando le doy clic, estas son todas las opciones que me da para crear una variable. Entonces, lo primero que yo le tengo que decir o indicar en Redcap es qué tipo de variable es la que estoy buscando. Es una variable de texto, es una variable que necesito un texto completo más grande, necesito hacer un campo calculado, en fin, entonces, esto es lo que vamos a abordar durante la conferencia de hoy. Entonces, la primera opción que sale es con la que vamos a arrancar, es un texto corto. Entonces, ¿cuándo voy a usar esta variable? Necesito nombres, cédulas, teléfonos, por ejemplo, números de eventos, cuántos partos ha presentado, nivel de hemoglobina, cuando son datos cuantitativos, también es una buena opción, fechas, horas, edad, entre otros. Entonces, ¿cómo hago? Acá voy a encontrar unos recuadros en los que nos vamos a centrar. Redcap primero está el field label, que es en donde yo voy a poner la etiqueta, el nombre grande que le va a aparecer a todo el mundo y que le va a facilitar a las personas diligenciar esta variable. Entonces, ese es el nombre largo, puedo usar espacios, comas, tildes, no hay ningún problema. Tengo al lado la variable name en donde es un nombre corto, lo ideal es que no tenga comillas ni ningún otro carácter porque pues esto también puede generar ruida en el momento que yo lleve mi proyecto a una, para análisis en alguna plataforma distinta a Redcap. abajo voy a encontrar el recuadro de Validation y ahorita entonces vamos a ampliar un poquito más la información al respecto. Entonces, para field label, lo que estábamos diciendo, nombres cortos, mayúsculas, no hay problema y aquí es muy importante quién va a capturar el dato, de dónde va a salir ese dato porque acá va a influir la información que yo ponga. No es lo mismo que yo ponga sexo porque lo que me interesa es saber si es hombre o mujer y esta información la diligencia a un asistente de investigación versus si yo le estoy preguntando a un participante cuál es su sexo. Es muy distinto. Entonces, tener obviamente frente al tema ahorita hay muchas distintas definiciones pero la idea es enfocarlo. Otro ejemplo puede ser cuál es la fecha de su nacimiento, por ejemplo. Distinto a si yo pongo la fecha nacimiento del paciente. Entonces, eso va a ser fundamental porque pues también entre más amigable sea la plataforma desde algo tan sencillo como redactar la etiqueta pues va a facilitar que la información sea mucho más clara y más amigable para quien la está ingresando. En la parte de variable name lo que ya habíamos dicho pues tener en cuenta lo de los espacios y nombres cortos pero corto no quiere decir que no sean informativos. Entonces, ahí uno tiene que empezar y es algo que se va adquiriendo con la experiencia buscar nombres que el día de mañana cuando yo descargue mi base de datos me quede claro ese nombre corto que si pongo F ingreso a fecha de ingreso versus a que si pongo ING a veces pues no puede que no me dé tanta información. Bueno, y en esta casilla de validation vamos a encontrar diferentes opciones. ¿Cuál es la recomendación más obvia pero que a veces se nos olvida? Usarla. Entonces, a veces solo le ponemos nombre corto, nombre largo a la variable y se nos olvida el resto y esta es la ventaja que tiene RedCap frente a otras plataformas o por ejemplo frente a usar un Excel para recolectar mis datos y es que yo puedo definir qué tipo acá realmente qué tipo de variable es. Es una fecha, a mí me interesa además de la fecha que tenga hora, mes, día, en fin, otros apartados, en qué orden los quiero, si necesito por ejemplo un correo electrónico, sí, porque cuando uno está digitando datos o cuando alguien está ingresando datos puede confundirse y esto ayuda a que se generen ciertas barreras de que la información al menos corresponda con el tipo de dato que se está preguntando. Entonces, una invitación a siempre usarlas y esto, cómo saber cuándo usarlas y cuál usarla es cuando uno entiende la naturaleza de su variable. Es una fecha, necesito que me reporte el dato de determinada forma, en fin. Bueno, y algo sobre lo que no voy a ahondar mucho, pero pues que sí me parece que es importante mencionarlo, son los action tags. Acá una cuña y una invitación a que miren porque ya hay una presentación dentro del grupo al respecto y básicamente estas se usan principalmente en encuestas y en formularios, por eso la van a encontrar en esta parte inferior. Igual, en todas las pantallas de RedTap uno tiene una opción para saber un poco más de lo que está utilizando y es lo que me permiten los action tags son acciones específicas que me van a ayudar a personalizar mi instrumento. Entonces, que por ejemplo, cuando yo hago una pregunta, acá, esta es la pantalla en donde salen las distintas que aparecen, entonces, a medida que la persona va ingresando información en una variable, los action tags permiten que se generen ciertas acciones, por ejemplo, el cálculo de una diferencia de fechas, que me aparezca un enlace, entre otras, son múltiples las funciones que tienen. Bueno, entonces, ¿cómo se ingresa? Lo que habíamos dicho, en el primer campo puedo usar mayúsculas, fecha de ingreso del paciente, por ejemplo, al estudio, acá un nombre mucho más corto, hago la validación, como quiero, y acá hay algo muy interesante y es que acorde con lo que yo haya definido y con lo que me hayan aprobado para mi estudio, puedo definir unas fechas. Si yo cometo un error como el que acabo de poner ahí, de poner 34 del mes 12, de una red cap me lo identifica y asimismo, cuando yo ingrese datos que se salgan de esta fecha, me los va a identificar. La invitación es a usar esos rangos mínimos y máximos porque también nos ayudan a evitar errores o, por ejemplo, cuando nuestro proyecto solo involucra personas mayores de edad, pues garantizar que estos datos queden así y que no se incluyan personas que no cumplan con esa característica. Entonces, acá puedo volver y entrar, hacer cualquier cambio e incluso puedo usar el editor por si necesito, por ejemplo, acá con el editor yo puedo cambiar el texto si esto va dirigido, si es una encuesta y necesito una letra mucho más amigable, más grande, es un público que de pronto tiene alguna limitación visual, pues hacerlo un poco más grande y más amigable para el público que esté dirigido. Bueno, también entonces vamos a hablar de forma muy corta de tres funciones que aparecen acá, por un lado las Smart Variables, Piping y el Feed Embedding. Entonces, cuando hablamos de Smart Variables, también, una cuña para que vean la presentación que ya existe al respecto, algo muy corto, sirven para hacer campos calculados, para hacer lógicas condicionales y también para hacer Piping. Entonces, ¿qué es Piping? lo que hago es que he creado una variable previamente, por ejemplo, esta de nombre, voy a crear una segunda variable, qué color prefiere y voy a personalizar. Entonces, acá coloco el nombre corto de mi variable que es nombre y lo que va a ocurrir es que cuando yo vaya a contestar la encuesta, miro pues que cumpla con todas las características, el momento que vaya a contestar la encuesta, me va a aparecer de la siguiente manera. Entonces, ingreso mis datos, qué color prefiere, pongo mi nombre acá y si se dan cuenta la siguiente variable, ya incluye mi nombre. Entonces, esto también nos ayuda a personalizar o con opciones previas, pues hacer un poco más interactivo las funciones que yo esté desarrollando dentro de la plataforma. Con respecto al fit and bedding, entonces, lo que básicamente se hace es que me permita empezar a combinar. Esto fue en un proyecto que desarrollamos y entonces, lo que me permite es tener unas medicinas para ciertos momentos, por ejemplo, o ciertas, en cada una de las mediciones, tener, pues poder separarlas. Entonces, estas son ventajas, me ayudan también sobre todo con las encuestas a serlas mucho más amigables. Una última anotación, me voy a devolver acá un poquito. Estos campos que están acá en validation, antes de, después de validation, perdón, entonces, a mí me va a hacer dos preguntas ahí. Una, es una variable requerida. ¿Cómo sé que es una variable requerida? Eso lo voy a definir por mi proyecto como lo tenga establecido, pero lo que normalmente nosotros decimos es, es una variable que usted pueda conseguir en el 100% o en la mayoría de sus participantes. Digamos, la fecha de ingreso seguro que es una variable que voy a tener en todos. El sexo, por ejemplo, hay otras variables que puede que estén condicionadas a ciertas cualidades ya del sujeto como tal. Es una variable identificadora. Con esta, entonces, son todos los datos que valga la redundancia y me permiten identificar al sujeto. Nombres, apellidos, cédulas. Esta es fundamental y es muy importante porque es la forma como nosotros, desde nuestra labor, estamos protegiendo la confidencialidad de la historia clínica. Entonces, muy importante tenerlas en cuenta y acá, Feel Note también nos permite aclarar, hacer alguna aclaración que quiero que salga dentro del texto. Entonces, básicamente es eso. Listo. Seguimos con el siguiente campo que corresponde a texto. Entonces, ya es un texto mucho más grande que quiero que vaya, por ejemplo, antes de una encuesta. Entonces, por ejemplo, nosotros lo usamos mucho cuando necesitamos pedir autorización para algo un poco más legal como el tratamiento de datos o incluso si yo quiero un texto que me explique lo que sigue a continuación, le explique al participante, también lo puedo usar. La siguiente, una de mis favoritas es campos calculados. Entonces, acá parto del hecho de que ya tengo dos variables, talla y peso. Lo marco como campo calculado, entonces quiero calcular el índice de masa corporal, pongo el nombre corto y me voy a Special Functions. Cuando no soy un duro en Red Cap, esta pantalla que está aquí me va a permitir encontrar cuál de esas opciones me sirve y también mirar otras que de pronto no para esta variable, pero a futuro me pueden servir. Entonces, por ejemplo, acá encuentro para calcular el índice de masa corporal. Según la zona donde yo me ubique y como haya definido las unidades de medida, me puede servir la 3 o la 4. Copio esta variable de acá, copio tal cual la fórmula. Esto es pues algo inicial, ya después cuando uno las aprende pues es más fácil de implementarlas, pero copio esta variable, la llevo a este editor, la coloco y reemplazo los nombres por los nombres cortos de mis variables, peso y talla. Por eso me sale error cinta, si a una vez lo corrijo me sale que está validada y ya me queda marcada. ¿Es requerida? Sí. No es identificadora porque con solo el índice de masa corporal no puedo conocer a mis sujetos. Me voy a probar mi variable, miro cómo queda y verifico que en el momento que yo voy a ingresar una talla y un peso me arroje un resultado. Sugerencia siempre con esta variable, acá pues puedo revisar igual la ecuación que esté funcionando, si no me está dando la ecuación hay algo mal o estoy nombrando mal las variables o me hace falta algo y acá hay otro ejemplo con fechas que también es muy útil cuando necesito hacer sumas y restas de fechas, entonces acá parto desde que la veo cómo queda finalmente, acá entonces para calcular la estancia hospitalaria tomo la fecha de ingreso, la fecha de ingreso, las resto y pongo finalmente la última que me pide es la unidad, días, meses, horas, a nosotros nos funciona muy bien por ejemplo para calcular tiempos de cirugía, acá están todas las opciones que puedo usar, la invitación es a conocerlas, a probarlas y pues empezar a usarlas en nuestro diario uso de la plataforma, entonces ahí quedaron por ejemplo estas dos variables, acá algunos otros ejemplos para nosotros ha sido muy útil porque también nos permite establecer unos tiempos por ejemplo en este proyecto de ACV establecer los tiempos de atención en donde por ejemplo necesitamos por ejemplo las horas o los minutos en que se da determinado procedimiento o mientras entre que llega el paciente y se le toma determinado examen, bueno que es importante aquí tener en cuenta los nombres exactos de las variables a incluir en la ecuación, probarlo múltiples veces y probarlo con otras plataformas, por ejemplo el índice de masa corporal, calcularlo por aquí pero también a través de otra herramienta que tengamos a la mano, listo, variables categóricas con única respuesta, entonces por ejemplo el sexo, entonces la selecciono, coloco mi nombre el nombre largo perdón, nombre corto de la variable y coloco uno coma femenino, dos coma masculino, también puedo mencionarlos en listado sin poner el uno coma y Redcap los va a ir asignando, lo importante es dejar una de primeras, la siguiente abajo, esta es una forma de mostrarlo así con lista desplegable o también con los botones como sea más amigable y dependiendo también de la cantidad de variables, acá es muy importante la retroalimentación de las personas o de un tercero que no esté tan vinculado al proyecto sobre todo para esos temas de forma de mis variables. Bueno, esto es igual otro ejemplo de un campo con única respuesta, por ejemplo el estado civil, así están mis variables, cada una entonces si yo fuera a revisar por ejemplo el codebook de Redcap me va a salir que soltero es uno, casado es dos y me siguen saliendo en orden. ¿Qué pasa? ¿Qué son estos números? ¿Por qué la importancia de esos números? Porque el día que yo descargue mi base de datos en CSV o en otra plataforma para su análisis, estos son los números a los que se asocia cada una de mis categorías, es decir, no me va a salir soltero, casado a menos que así yo lo programe y esto pues ayuda muchísimo y genera pues menos ruido cuando estoy haciendo los análisis estadísticos en esta data o en R o en otras plataformas que ustedes manejen. Bueno, variables categóricas con múltiples respuestas entonces contrario a la anterior acá lo que vamos a necesitar es que frente a una en una misma categoría me seleccione varias opciones porque un paciente por ejemplo puede ingresar por más de un motivo de los que se mencionan acá. Entonces, digamos para este estudio era importante recolectarlo así y entonces ¿es una variable requerida? Sí, porque es una variable que seguramente voy a tener claridad y me permite seleccionar más de una opción. ¿Qué ventaja? Porque a veces nos preguntan ¿es mejor usar esta o mejor usar la anterior? Con la anterior yo tengo que crear cada una de estas categorías por aparte interior o cognitivo si no con cada una variable debe quedar por aparte. Acá la ventaja es que me salen agrupadas acá pero el día de mañana cuando yo lo descargue así es como me queda mi codebook me va a salir así y entonces frente a cada opción es diagnóstico de ingreso 1, 2, 3 diagnóstico de ingreso era el nombre corto de la variable solo pero acá le adiciona cada una de las categorías y cuando lo descargo en un CSV o en un Excel así es como me aparece entonces me van a aparecer en formatos de 0 y 1 0 si no tiene la condición 1 si sí la cumple listo estas son otras variables no las usamos mucho que son falso verdadero sí o no básicamente pues la invitación también es aprobarlas usarlas esto es universal nosotros no las utilizamos por un tema de lenguaje porque pues la mayoría de los proyectos que desarrollamos son de habla hispana pero pues sirven y funcionan perfectamente para otros idiomas y pues tiene la ventaja de que solamente tengo que colocar acá el campo si estamos en español la sugerencia es a no usarlas por un tema de barrera idiomática así las personas tengan algún concepto en español perdón en inglés lo ideal es no generar más barreras y que pues todo quede en un mismo formato bueno básicamente se ven así como se observan en la pantalla tenemos una variable muy interesante que es la de firma un campo entonces con este campo sobre todo para la construcción de consentimientos informados u otros documentos en donde requiero la firma de un participante pues es una gran opción y entonces selecciono la opción la cambio a firma coloco que pues aquí va a ir la firma del paciente para que me genere ese campo lo pongo como la variable requería es identificadora entonces siempre recordar marcar esta casilla y acá me queda este espacio cuando voy a mi proyecto a probarlo a ver cómo queda esa variable entonces allí me aparece que en el momento que se vaya a ingresar me genera un recuadro en donde pues lo ideal es que esto se diligencie con una pantalla táctil y esto me queda almacenado bueno listo y me sale pues la fecha de cuando se firma listo esa es una opción muy importante sobre todo para consentimientos por ejemplo acá tenemos un ejemplo de un proyecto entonces acá dentro del proyecto acepta participar la firma del participante bueno esto siempre pues de la mano de estar muy pendiente sobre todo de estos proyectos de que cumplan con las características antes de pasar a una siguiente fase del estudio también tenemos otro campo que es el campo de cargue de archivos entonces acá qué es lo que me va a permitir si yo por ejemplo necesito tener una mayor interacción con los participantes en donde las personas puedan cargar un archivo lo puedo hacer entonces por ejemplo una carta de motivación para participar en un estudio entonces básicamente entonces básicamente selecciono el campo que corresponde para que la persona pueda hacer el cargue del documento es responsabilidad mía aclararle en qué formato necesito ese documento si puede ser un word qué características requiere y pues entre más clara sea esta información más voy a obtener es más probable que obtenga la información que requiero por favor de incluir por ejemplo documento en pdf y que venga firmada y acá ya queda el espacio cuando voy a probarlo subo el record de estatus ahí reviso cómo me están quedando mis variables y acá me permite cargar desde donde yo tenga el archivo voy a poder cargar listo otra variable entonces cuando usamos esta para mayor interacción con los participantes por favor descargue la siguiente texto léalo y con respecto al mismo resuelva las siguientes preguntas por ejemplo sirve para formularios principalmente para desarrollar actividades y también para gestión administrativa nosotros los hemos usado por ejemplo para nuestras convocatorias internas tanto del proceso de investigación por ejemplo para financiación de becas de posgrado o por ejemplo para convocatorias para también financiación de convocatorias en enfermería de pregrado y otras solicitudes quiere una financiación de un artículo listo por favor cargue aquí los documentos que se vayan solicitando para temas administrativos es muy útil y de pronto también salirnos un poquito de la idea de que redcap es solo para investigación sirve para gestión administrativa y funciona muy bien listo otro campo son las escalas visuales análogas que para instrumentos funcionan muy son muy útiles entonces acá por ejemplo de 1 a 10 que tan importante es participar en estudios de investigación marco la categoría 1 la 5 mínimo máximo puedo definir un punto medio si tengo un número medio y defino los rangos y si quiero que me salga una casilla con el valor que el paciente o el participante va colocando entonces acá me queda si no estoy muy contenta con que quede horizontal lo puedo cambiar para que quede vertical y pues también va a ser es algo más de forma pero que créanme eso influye acá abajo me sale qué categoría perdón qué número está marcando y eso visualmente puede también tener algún impacto sobre todo para preguntas en donde estoy analizando juicio o porque quiero conocer cierta percepción frente a las acciones son variables que tienden a ser muy útiles esta variable como me arroja entonces cuando voy por ejemplo a mi codebook veo que me la genera como un número es decir una variable de la cual voy a poder obtener medidas de tendencia central o de dispersión el día de mañana igual si quiero categorizarlo pues eso a futuro también lo podría hacer previo a realizar el análisis bueno otro campo es el campo de texto descriptivo en donde puedo adicionar un texto adjunto a diferencia del anterior entonces acá creo mi campo y lo que le voy a pedir al participante es que por favor monte un documento o cargue un documento también puede tener acceso a enlaces por ejemplo que la participante vaya y acceda a determinada plataforma como por ejemplo la página de RedCab o por ejemplo que necesito cargar un documento acá me sale entonces para que las personas descarguen de acá el póster de la plantilla por ejemplo de algún evento que vayamos a tener ahí está y la podrían perfectamente descargar esto como se ve en la otra pantalla al igual que la anterior se va a ver acá el póster de plantilla y ahí lo va a poder descargar en el formato que yo lo subí para nosotros es muy útil cuando necesitamos compartir documentos dentro de un grupo de investigación y que el resto de miembros sepan que tengan la actualidad de la última versión de ese documento puede ser muy útil un manual del investigador un protocolo y pues tener en cuenta que son documentos que son confidenciales entonces pues esa restricción también generarla pues solo para los miembros que de ahí van a acceder a estos documentos o por ejemplo tener acceso a un codebook que me explique un poco más que la información que contiene Redcap que es lo que debo colocar en cada una de las variables también puede ser muy útil o otros documentos administrativos bueno entonces esas son básicamente las funciones para las cuales me sirve igual que la anterior para gestión administrativa también funciona muy bien y tenemos otras dos opciones que es para separar las secciones y SQL separar secciones básicamente me permite dentro del mismo instrumento que acá estoy arriba hablando sobre unas variables que me preguntan por el participante y ya después voy a preguntar por el acompañante me permiten separar siempre que las vaya a construir es muy importante tener en cuenta que las debo primero tengo que colocar esta variable antes que esta porque si la pongo la voy a hacer después de la última variable Redcap no va a reconocer porque quiero crear un campo separador si no hay nada que separar entonces eso para tenerlo en cuenta con SQL no me voy a detener porque también hay otras charlas que lo explican mucho mejor son campos que son mucho más complejos que son solo de acceso y de cambios y ajuste por parte de los administradores y como para tener una gran idea de en qué consisten lo que me permiten son resultados en una lista desplegable que yo pueda conectar incluso una de las funciones principales es que yo pueda conectar un proyecto y la información que se está generando en un proyecto como categorías de una variable que voy a crear en otro proyecto en tiempo real entonces por ejemplo la asignación de unas citas para por ejemplo para asignar las citas con determinadas personas para unas capacitaciones esto se puede hacer a través de esta función son funciones que requieren pues un poco más de programación bueno otras funciones lastimosamente no me salen los íconos pero la primera ya la vimos es el ajuste de campos ya creados esto lo hacemos con el lapicito que nos sale arriba de las variables este que nos aparece aquí entonces eso ya lo hemos visto podemos volver a entrar podemos volver a modificar la variable las veces que sea necesario mientras estamos en esta fase de desarrollo no hay ningún problema las lógicas condicionales entonces con respecto a las lógicas condicionales ya las vamos a ver otra opción la siguiente opción que sale copiar sale el ícono que es una hojita repetida entonces me va a permitir cuando ahorrarme un poco de tiempo duplicar la variable moverla cuando necesito que me quede en un espacio distinto y pues eliminar entonces ¿cómo funcionan las lógicas condicionales? tengo una variable que es sexo previamente y necesito que se condicione la prueba de embarazo para que solo la pregunte en mujeres por ejemplo entonces porque así lo requiere mi estudio entonces acá me voy a devolver un poquito porque el video va muy rápido pero entonces ¿en qué consiste? tengo básicamente lo que hago es creo que me devolví más de la cuenta un momento vamos me devolví pues la presentación ya permítame un momento y me adelanto porque se nos corre básicamente las lógicas condicionales lo que me permiten es restringir las preguntas a cierto público o en ciertos casos y que sea mucho más específico entonces acá en el video lo que vemos es si tengo una variable de sexo la voy a condicionar con realizar la prueba de embarazo y tengo dos opciones para generar esa lógica la primera cuando ya me sé cómo ingresar la programación y si no en la segunda voy a seleccionar sexo femenino para que solo cuando sea sexo igual a femenino sea igual a uno si no estoy mal me aparezca esta variable si no me sale si no marco sexo femenino pues no me va a aparecer y cómo se ve allí entonces el momento que se vayan a ingresar los datos si marco la opción me aparece la variable si no la seleccionara o si seleccionara masculino no me va a aparecer esto es bastante útil y pues ayuda a ahorrar tiempos y a evitar errores entre yo más pueda sistematizar las cosas entre menos las cosas claro en el ingreso de datos es algo pues que siempre va a ocurrir el tema de los errores pero entre yo más pueda sistematizar las cosas a través de lógicas condicionales a través de campos calculados entre menos dependan de que una persona externa tenga que hacer el cálculo estoy disminuyendo la probabilidad de errores y creo que esa es una de las invitaciones a tratar de pensar cómo puedo hacer que este proceso sea más sencillo y menos complicado para quien está ingresando en los datos sobre todo cuando estoy haciendo una función sistemática como capturar información otras funciones entonces por ejemplo para mover datos que es con la tercera opción perdón la cuarta opción entonces allí se me va a desplegar un listado y me va a preguntar sobre todo cuando quiero cambiar la otra sección no es instrumento sino a otro instrumento allí puedo marcar exactamente donde quiero que quede y de este instrumento que estaba que era el primero la va a pasar a uno segundo y acá puedo ver dónde me quedó entonces sí esta variable concuerda más con estas y por eso la dejo allí entonces pues trae esa ventaja también las puedo mover entre arriba o abajo si no es mayor la cantidad de variables que tengo bueno entonces otra opción que vamos a tocar rápidamente son cuando quiero generar matrices entonces a qué se refiere con eso cuando yo por ejemplo tengo una encuesta que desarrollar o tengo un instrumento que ya ha sido creado y quiero que me quede todo agrupado como se ve aquí entonces son varias preguntas este es una un instrumento de ansiedad entonces quiero que me queden los ítems y que frente a cada todos estos ítems me aparezcan estas mismas opciones podría haberlo hecho por el otro pero me voy a demorar más acá mientras que en el otro lado me demoro mucho más acá pues va a estar todo mucho más agrupado entonces cómo en qué consiste es básicamente en el lápiz acá arriba pongo si quiero un texto inicial como para dar las instrucciones de cómo quiero que se conteste acá los nombres que quiero que le aparezcan al participante acá el nombre corto de la variable que me va a salir cuando la descargue si son obligatorias o no y acá una matriz con todas las opciones que necesito que me salgan al momento de responder el nombre grande de la matriz GAT7 y básicamente ya me queda acá también puedo elegir si son de opción múltiple dentro del mismo campo entonces pues esa es una ventaja esa es una ventaja grande listo sin embargo siempre antes de hacer esto y de tomarse todo el tiempo de hacer el montaje de las variables verificar qué tal que el GAT7 ya esté en la librería de RedCap y efectivamente ya está entonces mirar si las opciones que están allí son útiles siempre hay algo que podemos aprender de las mismas o de pronto ajustar esa programación que tienen a la que nosotras quisiéramos entonces pues siempre no lo olviden tener esa esa opción presente bueno a manera de conclusiones lo que siempre nos insiste RedCap no hay nadie como uno como investigador que conozca mejor el proyecto y RedCap nos ayuda a empoderarnos en esa función pero es fundamental que desde antes yo tenga claro cómo quiero diseñar las variables que claro puede pasar que en el momento que yo estoy ya empezando a ingresar mis datos y empezando a construir mis variables me acuerde me faltó cierto dato o quisiera que esto apareciera de otra forma a como lo planeé y eso pues hace parte de esa nutrición y de ese proceso que no resulta ser tan lineal cuando estoy en el desarrollo de un proyecto una invitación a tener claro ese diseño a cómo lo quiero recolectar a que el día de mañana sepa cómo estoy organizando mis variables y a perderle un poco el miedo a esta fase porque da susto como que se le elimine a uno algo y es una fase de desarrollo es una fase que pues Redcap insiste es para probar entonces ideal pues hacer esas pruebas que necesito probar con otros instrumentos verificar que funciona acá la creatividad va a ser un factor fundamental no hay un único camino hay caminos muchos más sencillos y seguramente con algunos de los tips que hemos dado habrá otros caminos diferentes que se adapten más a las necesidades de cada institución probar los proyectos múltiples veces porque si bien en la fase de producción vamos a poder ciertos hacer ciertos ajustes hay ciertos cambios que no nos va a permitir cambio del nombre de la variable si quiero cambiar por ejemplo el orden de las categorías claro lo puedo hacer pero esto implica una pérdida de la información que en esa fase de producción que se supone solo de recolección yo ya estoy haciendo entonces tener en cuenta eso pues de forma muy presente cuál es el objetivo de mi proyecto quién va a ingresar el dato qué tan claro tengo que hacer en la información porque esto también va a ser fundamental lo que más puede automatizar hacerlo porque pues esto va a facilitar entre más sea operador dependiente y dependa de alguien que esté haciendo unos cálculos manuales o por fuera de la plataforma pues más riesgo hay de de cometer errores y resiliencia si no me funciona la variable algo debo cambiar algo debo modificar y bueno creo que resiliencia es lo que se requiere para todos los proyectos de investigación no solo con RedCap sino en otras fases pero es algo que nos ayuda mucho RedCap a organizar finalizo con una presentación del equipo de investigaciones de Mederi y pues muy invitados a que algún día vengan y nos conozcan eso es Víctor muchísimas gracias no sé si tengan alguna duda este es el correo del centro de investigaciones para cualquier consulta si nos quieren seguir también a través de Pure y en redes y cualquier consulta ya particular ninguna pregunta como les digo siempre a las personas que toman las capacitaciones ninguna pregunta es tonta siempre nos ayuda a mejorar y pues cualquier cosa pues está disponible en mi correo básicamente era eso muchas gracias Ingrid muchísimas gracias la verdad es que muy bien presentada muy preparada muchas gracias por tu participación es un tema muy amplio muchos detalles y honestamente yo estaba pensando uno o dos algo y los fuiste cubriendo todos no sé si alguien tenga alguna pregunta y vamos como acostumbramos a hacerlo en unos pocos días a publicarla esta en el canal de YouTube por si alguien quiere volver a ver otra vez ver partes o recomendársela a alguien más estará lista muchas gracias no sé si alguien tenga algún comentario alguna pregunta abrimos el micrófono o si quieren anotarlo en el chat bueno honestamente nuevamente muchas gracias Ingrid para la gente que es nueva yo creo que esto es información invaluable para la gente que tenemos algún tiempo trabajando con esto también fue una muy clara refresco de los puntos una felicitación muchas gracias creo que no hay más muchas gracias por acompañarnos siempre nos parece muy positivo tener audiencia y ver que esto puede ser de utilidad o atractivo para un grupo de personas gracias otra vez y por favor estén pendientes de nuestra próxima presentación muchas gracias a todos gracias hasta luego gracias hasta luego gracias gracias Gracias.